Hola chicos y chicas les saluda su amigo Sam Forta y este vídeo va dedicado para la página Wintoot porque muchos suscriptores tienen dudas si esta página en realidad paga o es scan y les vengo a comentar sobre esta página de acuerdo a lo que he investigado y a lo que he podido confirmar yo comencé con esta página hace un par de semanas y para resumirlo estuve averiguando por medio de suscriptores también habían personas que tenían más tiempo que yo trabajando en esta página incluso hay un panita colombiano que ya estaba supuestamente por cobrar ya había reunido los 85 dólares viendo vídeos y 15 en referenciales entonces me puse en contacto con él estuve bueno de hecho él estuvo pendiente actualizándonos porque cuando él ya tuvo los requisitos para poder cobrar o sea 85 dólares viendo vídeos y 15 referenciales les dijo el soporte de Wintoot les dijo que tiene que esperar siete días hábiles me imagino que siete días laborables entonces él esperó y estuvo actualizando en el canal estuvo comentando estuvo pendiente estuvo diciendo ya me falta poco y me faltan un día mañana mismo mañana mismo veo qué pasa si me pagan o no me pagan y llegamos al punto en que ya pasó los siete días incluso creo que más porque son siete días laborables creo que pasaron como ocho ocho días ocho nueve días y el panita colombiano se llama verdolaga bueno su canal se llama verdolaga dijo que que Wintoot no le paga o sea no le ha pagado todavía y para él para su opinión esa página es scan es la opinión de él ahora yo me encuentro con otro comentario donde dice no me he puesto en contacto con él pero lo voy a hacer para poder confirmarles a ustedes y tenerlos tenerlos al tanto sobre esta página porque si es scan definitivamente hay que hacer un vídeo echándole mala a este a esta página ya que nos hace perder el tiempo y nos está engañando entonces el comentario que vi fue sobre brother yo empecé en esta página porque mi primo ya comenzó a ya ha cobrado tres veces en esta página entonces pienso que es buena por eso empecé obviamente esta noticia es una gran decepción para las personas que hemos invertido tiempo en esta página pero lo que yo voy a seguir haciendo es seguir probando la página todos los días todos los días hasta llegar los 85 en viendo vídeos y obviamente en referenciales me excedido porque solamente son 15 dólares voy a seguir probando la y por mis propios por mis propios medios quiero confirmarle a ustedes si en realidad es scan o es verdadera chicos sin más que decirle espero haberles aclarado las dudas denle like y suscríbanse no olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos